El gobernador del estado, Omar Fayad Meneses, acudió esta mañana a recibir la vacuna contra COVID-19 en las instalaciones del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios Ebetis, número 222, en la ciudad de Pachuca, como parte de la Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-CoV-2. El mandatario estatal informó que de enero a la fecha se han aplicado 1.067.000 dosis en el estado, distribuidas entre personal de salud, profesionales educativos, adultos mayores de 60 años, personas de 50 a 59 años, de 40 a 49, así como mujeres embarazadas. Asimismo, reconoció el profesionalismo del personal de salud y destacó la coordinación de los tres órdenes de gobierno que han permitido que avance de manera considerable la estrategia de vacunación nacional. En el estado, 10.018 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional serán inmunizados contra el virus SARS-CoV-2. La inoculación de los efectivos está planteada que se realice en los municipios de Simapán, Pachuca, Huejutla, Tulancingo y Tula. Del 21 al 25 de junio, en los municipios de Pachuca, San Agustín Tlaxiaca, Tulancingo, Tolcayuca, Villa de Tezontepec, Zapotlán, Epasoyucan, El Arenal, Alto Cántula de Allende, se aplicarán las primeras y segundas dosis de la vacuna del COVID-19 para personas de 40 y 49 años y de 50 a 59 años respectivamente, así como a mujeres embarazadas con más de nueve semanas de gestación.